Vamos a hablar ahora con la doctora Belén Hock, que es nuestra primera invitada en vivo, después con la distancia reglamentaria establecida que ha venido desde Los Álamos, que no está trabajando de la manera habitual, normal, pero sí siguen asistiendo a los pacientes. Sí, tuvimos que hacer un cambio de modalidad después de la reglamentación, quedamos todos en casa. Nosotros trabajamos en una población que son todos, la mayoría, el 90% son de factores de riesgo, así que son pacientes adultos que debían quedarse en la primera etapa ya en sus casas. Después salió la reglamentación para todos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace para trabajar en la rehabilitación de una persona que está llevando a cabo un tratamiento cuando tiene que hacerse a distancia? En realidad, nosotros, esta modalidad nos dio la posibilidad de trabajar a través de Internet, a través de WhatsApp, con videos, mandándoles actividades, y no fue tan engorroso porque venimos trabajando en forma continua con los familiares. O sea, con los familiares, ya sea la mujer, el marido, los hijos, los nietos, todos colaboran, Cristian, y la verdad que estamos muy contentos porque las respuestas son positivas. El hecho de estar trabajando en forma continua con los familiares, que ellos formen parte de la rehabilitación, que es lo que insistimos en forma continua, en estos momentos nos ayudó. Entonces fue bastante linda la respuesta. ¿Y se puede hacer lo mismo? Ah, estamos viendo imágenes. Así que le mandan esto a ustedes. Le mandamos con todos los profesionales, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, hasta los nutricionistas, le mandamos videos, le mandamos por Internet, le mandamos cosas para imprimir. Así que todos que están haciendo las actividades que si bien se hacen en los álamos, ya aprendieron y la pueden repetir. Obviamente que no se hacen nuevos objetivos. Tratamos de hacer mantenimiento de lo que hemos logrado en la recuperación en forma diaria que tenemos. ¿Ese es el instructivo? Esos son instructivos. Así es lo que tienen que hacer. Claro, ahí les estaba mostrando. Cuando la terapista ocupacional le muestra cómo hacer una pronosupinación, o sea, la movilidad del miembro superior, con diferentes cosas que encuentran a la casa. Viste que hay broches, que hay, ahí les está mostrando una cinta, cosas que tienen, o sea, que no tienen que salir a comprar. Así que... Y vamos a pasar el cordón con la mano afectada o la pléjica por el agujerito. Sí, lo arrastramos, buscamos también, le pueden hacer algunos aritos de cortina, como estos. Sí, lo pasamos con la mano pléjica. Con elementos cotidianos, claro, de la casa. Exactamente, elementos cotidianos, está estimulando la aprehensión fina y la movilidad del miembro superior. Por ahí parece muy simple para nosotros, pero son pacientes que tienen la mano afectada, una debilidad, y ellos ya están en condiciones de hacerlo. Todo un desafío para los profesionales también, ¿no? Sí, 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 es una experiencia linda. La verdad que la respuesta, como te decía, los familiares están muy contenidos, nos mandan mensajes de agradecimiento, porque al principio era, la primera semana fue complicada, nos decían, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Ah, viene a estar en el episodio. Claro. ¿Eso es una paciente o...? Sí, ahí está, no, está haciendo los videos de familiares que nos mandan, también para nosotros ver si lo están realizando o no. Ah, porque algunos son vagos o no. Sí, 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 por ahí cuesta. Esa es una de nuestras kinesiólogas que está haciendo la movilidad del miembro inferior y después recibimos los videítos de nuestros pacientes. Esa es una de las niñas chiquitas que tenemos, donde nos estaba mostrando cómo ponía las letras, cómo seguía sus dibujos. Bueno, ellos son un poco los que mejor se portan los niños. Los chicos. Los niños son los que hacen todas las tareas y nos muestran para que nosotros podamos verlo y que la mamá dice, bueno, que la doctora vea lo que estamos viendo. Claro, que controle. Que controle. Así que, así como le entregamos, tenemos que hacer la recepción de los trabajos. Ahí estamos viendo también otra explicación. Qué bárbaro todo esto, porque nosotros señalábamos el otro día que para los medios de comunicación ha cambiado todo. Estas entrevistas que hacíamos ocasionalmente por internet, por videollamada, en otro momento, ahora son cotidianas. Y para ustedes también todo esto ha cambiado. Sí, es nuevo. En realidad la tecnología en rehabilitación va a ser más adelante. pero con toda la tecnología que tenemos ahora es con lo que nos manejamos. Y hay respuestas favorables porque todos tienen un celular, todos tienen acceso a una computadora, la mayoría. Ahí está Gisela que le mandamos un saludo grande, que está haciendo su... ¿Es Gisela? Es Gisela. Es Gisela. Un adolescente está hecha. Sí, sí, sí. Ahí está también trabajando desde su casa como parte del equipo de rehabilitación. Ves que tiene una pelota y le está enseñando los ejercicios de elongación específicamente en ese momento. Qué bueno. Porque ahí hay más tiempo para estar en casa también. Entonces lo aprovechamos al máximo. Aprovechamos. Esto es otra cosa, también un fenómeno de esta situación tan rara, típica, irregular que nos toca atravesar a todos. Pero nos llamaba la atención y nos preguntábamos cómo es que se sigue un tratamiento de estas características donde uno se imagina que todo el tiempo el profesional tiene que estar encima. Y puede estarlo, puede guiarlo, puede supervisarlo a la distancia. En realidad estamos y la contención la tenemos todo el tiempo. Los psicólogos por su lado tienen el teléfono abierto, los pacientes se comunican y hacen una coordinación en un horario específico donde pueden llamar porque también los pacientes pasan varios estados anímicos. Se amargan, se sienten por ahí solos. Ahí estaba viendo que algunos tienen que ir solos a hacer sus actividades y no pueden. O sea, el hecho que estemos nosotros en contacto continuo ha sido una gran ayuda para ellos. Qué bueno. La verdad que es una gran experiencia hacerla para ustedes, protagonizarla para los pacientes de ILA y para nosotros conocerla. En Los Álamos están trabajando, no con la regularidad de siempre en la atención personalizada, pero sí con la asistencia a sus pacientes, a los que no dejan solos nunca. Los Álamos que están en la zona sur de Paraná, que es un lugar que venimos conociendo desde hace un tiempo ya. Muchas gracias por la visita. Esperamos que ya esto pase pronto. Sí, ya vamos. Que podamos seguir conociendo historias, tratamientos y avances de los pacientes de Los Álamos. Bueno. Saludos a todo el equipo y a toda la gente que nos mira desde allá.